Las sales se pueden clasificar en dos tipos, uno que es las sales aloideas y otras que son las sales oxisales. Ambos tipos de sales se derivan de algo que se llama sales neutras. ¿Qué sucede en las sales? Bueno, nosotros aquí podemos observar cómo se derivan y cómo se clasifican en aloideas y oxisales. Nosotros vamos a ver la nomenclatura para cada uno de esos tipos. Cuando yo hable de una sal aloidea, yo estoy hablando de la combinación entre un hidróxido, que es un no metal, con el grupo OH, que viene de un óxido básico más agua, y un ácido hidrácido. Los ácidos hidrácidos son la combinación de un no metal con el hidrógeno. Me van a formar lo siguiente, el catión metálico que va a ir al inicio, el metal, y luego el no metal, y también en esa reacción se van a liberar moléculas de agua. Siempre en las sales se liberan lo que es moléculas de agua. Ahora vamos con el otro tipo, que son las sales oxisales. Cuando yo voy a obtener una sal oxisal, de la reacción de un hidróxido con el oxácido, miren, cuando oxiácido, cuando tengamos un hidróxido y un oxiácido, que es un ácido que contiene oxígeno, van a reaccionar. Y en la reacción vamos a obtener un metal, un no metal, y el oxígeno, que esto que tengo aquí es un oxianión. ¿Se acuerdan los oxianiones que les dije en la clase pasada? Se va a mezclar el oxianión y se va a liberar agua. Entonces ahí nosotros tenemos las oxisales. Vamos a leer un poquito sobre este tipo de sales y voy a necesitar que Daniela me lea lo siguiente, ahí donde dice hidróxido más oxácido. Vamos a ver. Daniela a la una. Daniela a las dos. Daniela a las tres. Vamos a ver ahí su compañera Leslie. Leslie, por favor, ayúdanos con la lectura. También conocidas como sales ternarias, los compuestos que se conocen como oxisales, se obtienen en las reacciones de neutralización cuando reacciona un oxiácido con una base hidróxido. Ejemplo, H, C, I, O, más, N, A, O, H. Vamos a ir, vamos a ir por parquecitas. ¿Cómo se llamaría este ácido? Hidrógeno. ¿Cómo? Vamos a ver, alguien que le ayude a su compañera, ¿cómo se llamaría ese compuesto? ¿Cómo se llamaría? Aquí yo tengo ¿Qué compuesto? ¿El ácido hipo? Hipocloroso. Hipocloroso, ¿verdad? Más el hidróxido, miren, de sodio. Aquí le falta el produce. Me va a producir Me va a producir lo que es Miren, me va a producir lo que es El Hipoclorito de sodio Y me va a liberar agua. En la ecuación química general Que representa la obtención De las oxisales Es lo que tenemos aquí Oxiácido Más hidróxido Me va a formar la oxisal Y se va a liberar agua. Y bueno Vamos entonces a volver a recordarnos De los oxianiones Porque para poder nombrar Las Sales Oxisales Necesitamos aprendernos estos oxianiones Si no, no voy a estar en nada. Recordemos que estos oxianiones Se obtienen Se obtienen a partir De las combinaciones Entre un no metal Y el oxígeno Estos tienen una valencia Que significa Pues electrones libres Para que se puedan unir Con otros elementos Y bueno Lo que son los oxianiones Terminan con estas terminaciones ¿Verdad? Hito y ato Y se respetan las nomenclaturas Tradicionales para los compuestos ¿Sí? Entonces bueno Vamos a iniciar entonces Con algunos ejemplos Voy a dejar de presentar Porque vamos a Vamos Ustedes son los que me van a ir diciendo Cómo es que se va A Llamar El compuesto Entonces me permiten acá Para presentar de manera completa ¿Me dicen por favor Si se observa? Sí se observa Muy bien ¿Y en la clase? ¿Ah? Es la tabla Es la tabla del H Y más Sí Por ejemplo En la clase pasada Nosotros Aprendimos a nombrar Los oxiácidos ¿Sí? Teníamos el oxianión Y teníamos lo que era El hidrógeno Que es con quien Se une el oxianión En el caso De los oxiácidos Teníamos por ejemplo Este compuesto Este 2 Corresponde a Su índice Del oxígeno Y teníamos dos nomenclaturas Una que era Nomenclatura gaseosa Y otra que era Nomenclatura Acuosa ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Los ácidos Tienen esas nomenclaturas ¿Cómo se llamaba Este compuesto Que tenemos aquí? Este que tenemos aquí Identificamos primero ¿Qué cosa? El anión ¿Cómo se llama Ese anión? Solamente para Volvernos a recordar ¿Cómo se llama? Ajá ¿Cómo se llama? Se los estoy mostrando En pantalla Jóvenes Se llama el Hipobromito ¿Verdad? Entonces bueno Tenemos dos opciones En la primera La gaseosa Sería hipobromito De hidrógeno En solución Acuosa Sería ácido Hipobromoso Ácido Hipobromoso Vamos a ver ¿Qué tal sería Este que tenemos aquí? Y Oxígeno 4 ¿Cómo se llama Ese anión? Y O4 Perxodato Perxodato ¿Verdad? Entonces tenemos ¿Cuál sería La nomenclatura Gaseosa? Nomenclatura Gaseosa Tomamos como Referencia El átomo De hidrógeno Con quien se une Y nombramos El El oxianión Sería el Perxodato ¿De quién? Perxodato ¿De quién? De hidrógeno Perxodato De hidrógeno Y en solución Acuosa ¿Cómo sería? Escribimos primero La palabra ácido Identificamos El anión También Pero La terminación Ato Va a cambiar Por ico Y la terminación Hito Va a terminar Por Atom Entonces Esas son Las únicas Cosas Que debemos De manejar Por ejemplo Tenemos aquí Este compuesto Miren Lo voy a bajar Porque va aquí Tenemos este compuesto Miren Tenemos aquí ¿Ve? El carbonato Se une Para formar El oxianión Y me queda Hidrógeno 1 CO3 A la menos 2 Este 2 Pasa para El hidrógeno ¿Verdad? Este fue uno De los que nos hicimos La clase pasada Solamente lo estoy Por eso es que Les digo Chicos Ustedes No quieren Trabajar En clase Es realmente Una pena Pero bueno Yo no me voy a Eso es una Concepción Que se hace De que ustedes Están en la escuela Y bueno El otro año Entonces ustedes Verán Ahí tenemos Miren Este 2 De valencia Del carbonato Pasa para El hidrógeno Y el CO3 Quedamos ahí ¿Cómo sería La nomenclatura En solución Acuosa? Primero La gaseosa Porque es la más Sencilla Nombramos el oxianión Carbonato De hidrógeno Y luego Tomamos La palabra ácido Tomamos el oxianión Y elato Va a cambiar Por hito Por lo tanto Este va a ser Ácido Carbono Lo volví a repetir Porque en los pasos Para nombrar Las oxisales Es algo bastante Similar Vamos a tener El oxianión Y en el caso De las oxisales Ese oxianión Se va a unir Con un metal El oxianión Se va a unir Con el metal Recuerden Aquí tenemos Metal El no metal Con el oxígeno Que me hace La parte del oxianión Por lo tanto Yo voy a tener Lo siguiente El oxianión Y un metal Se van a respetar Siempre las mismas reglas Si se puede simplificar Al momento del cruzar La valencia Del oxianión Y la valencia Del metal Si se simplifica Es decir Que cada uno Es divisible Entre dos O incluso entre tres Ambos Ambos elementos Que forman el compuesto Se simplifica Y bueno Las nomenclaturas Tenemos Dos nomenclaturas Una que es La nomenclatura tradicional Y otra que es La nomenclatura en stock Si nosotros Recordamos Las valencias De los elementos Son importantes Si un elemento Químico Tiene una sola valencia Pues se escribe De manera normal Si el elemento Químico Tiene dos valencias Pues utilizamos Ico para la mayor Oso para el menor Si tenemos Cuatro valencias Pues utilizamos Las valencias Oso Con el prefijo Ipo Oso Ico Y el prefijo Per e Ico Para la valencia Mayor Que va a pasar En el caso De los oxianiones Bueno Si usted se aprende La tablita Pues usted Ya sabe Que vamos a nombrar A partir De la oxianión Que se esté utilizando En el ejercicio Tenemos aquí El siguiente compuesto Identifiquen ahí Cuál es el metal Oro Profesora Permítame Cuál es el metal Oro Muy bien Es el oro Y con Qué valencia Está trabajando Ahí el oro En qué valencia Tres Muy bien Verdad Está trabajando Con la valencia Tres Nos vamos a fijar Miren Aquí En esto Porque se cruzan Las valencias Cuál es el nombre Del oxianión Que se está utilizando Ahí Cloro 1 O oxígeno 4 Cuál será Cloro 1 O oxígeno 4 Cuál será Cloro 1 O oxígeno 4 O oxígeno 4 No El nombre Del anión Perclorato Muy bien Verdad Sería el perclorato Miren Y el perclorato Cuál es la valencia Que tiene La valencia Es de menos 1 Esta valencia Menos 1 Pasa como un subíndice Al oro Y la valencia Que era De 3 Del oro Pasó A ser Subíndice Del oxianión Perfecto Vamos a ver ¿Cómo creen ustedes Que sería el nombre En tradicional? Nombramos De derecha A izquierda Nombramos Primero El oxianión ¿Cómo sería La nomenclatura? ¿Cómo se llama El oxianión? ¿Me dijeron? ¿Cómo se llama El oxianión? ¿Cómo se llama Perclorato? Perclorato ¿Por qué decimos Que es perclorato? Recuerden que Este oxianión Viene de la formación De un oxiácido En donde El cloro Está utilizando Su valencia mayor ¿Verdad? Cloro tiene 7 4 valencias 1, 3, 5 y 7 Significa que En este ejercicio Si nosotros El otro año Vamos a aprender A formular Desde el inicio Todo Porque ustedes Ya van a manejar Parte de la nomenclatura Entonces aquí Significa que Está utilizando La valencia mayor Para la formación De este oxianión Entonces Miren Se llama Perclorato Escribimos El nombre Del oxianión Luego Identificamos La valencia Que está utilizando El metal Se va a aplicar Las mismas reglas Si el elemento Tiene dos valencias Como es el caso Del oro Que tiene valencia 3 y valencia De 1 ¿Qué terminaciones Vamos a utilizar Si el elemento Tiene dos valencias? Si solamente Tiene dos valencias ¿Cuál es Las terminaciones Que vamos a utilizar? Ay, 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 ay Ay, jovencitos Vamos Utilizaríamos Higo para la mayor Que sería tres Y oso Para la menor Que sería uno ¿Cómo se va a llamar Entonces El compuesto? ¿Cómo se va a llamar? Perclorato ¿De quién? Parece que no estoy Dando clases Para nadie Recuerden De que Hay puntos De participación Si usted no participa Yo no lo voy a Colocar a un punto Perclorato ¿De quién? ¿De oro? De oro No Recuerden Que estamos En tradicional Y en tradicional Nombramos De acuerdo A las Valencias ¿Cómo sería? Áurico Muy bien Verdad Estaríamos Utilizando El áurico Por lo tanto Aquí Como estamos Usando La mayor Le colocamos La terminación Perclorato Áurico ¿Cómo va a ser La nomenclatura En stock? Lo mismo Escribimos El nombre Del oxenion Que sería El perclorato Escribimos De El metal De oro Y entre paréntesis Y en números romanos Escribimos La valencia Que está utilizando Aquí Que sería Valencia De Y esas serían Las nomenclaturas Por favor Quiero que hagan El ejercicio Tienen dos minutos Tienen dos minutos Para hacerlo Y luego Yo los voy A dejar Trabajando Vamos Copien ese ejercicio De ejemplo Me permiten ¿Qué es lo que debe De saber usted Acá? Que es Indispensable Aprenderse Lo que son Los Oxeniones Vamos a nombrar Los siguientes Compuestos Vamos a pedirle A Ángel Islando Por favor Que se Ubique en la llamada Vamos a nombrar Los dos Los dos Las dos nomenclaturas Nomenclatura Stock Y tradicional Yo tengo aquí El catión Metálico Que es la parte Positiva Que se une Con el oxenión Si ustedes se fijan Los oxeniones Siempre tienen Valencias O cargas Negativas Porque tienen Espacios libres Para que Otros elementos Se unan En esos electrones Que tienen Vacíos ¿Estamos? Entonces Cruzamos Cruzamos Las valencias El oro Está trabajando Con una valencia Uno Y este ¿Cuál Oxenión? Ángel Se llama ¿Se fijó? ¿Cuál es? Estamos haciendo El primer ejercicio Miren Busque el oxenión Esta vez Se las voy a ir colocando La siguiente No porque usted Debe tener Su tabla Porque se le dijo Que las hiciera Aquí están Los oxeniones Dígame ¿Cuál era el oxenión Del primer ejercicio? Ángelislando A la una Ángelislando A la dos Ángelislando A la tres Vamos a ver ahí Con su compañero Vanegas Vamos Vanegas ¿Cómo se llama El oxenión? ¿Del primer ejercicio? Hipoclorito Muy bien ¿Verdad? Se llama El hipoclorito Entonces Una vez que usted Identifique el oxenión Todo lo demás Súper sencillo Me pasé Vamos aquí Aquí estamos Miren Aquí yo les escribí Lo que es La valencia Pero ustedes Ya saben Que cuando es uno Pues no hay necesidad De escribirlo ¿Verdad? Ya se sabe Que está presente Un átomo De ese elemento Miren Entonces vamos a ver Carlos Gustavo Dígame ¿Cuál cree usted Que es el nombre De ese compuesto? ¿De cuál? No amor Y entonces En ese Primero que vamos aquí El primero Que estoy presentando Que tiene que estar En clase Vamos a ver Su compañero Christopher Contreras No problema Perlito Lo estoy buscando Ahí duele Christopher Contreras Es el oro Profe Ajá Es el oro ¿Cuál sería el nombre En tradicional De ese compuesto? Contreras Gustavo Edward Gabriel Héctor Isaac Isaac Jaime No estoy pasando Lista Estoy pasando De quien se lo sabe A quien no Porque le estoy colocando Una Una señal Jason Tampoco Vamos a ver Ahí Josué Ochoa ¿Cómo sería el nombre De esto Que tenemos aquí? Tampoco Lorenzo Lorenzo Tampoco Melvin Castillo Si usted no entiende Diga verdad Pero si usted no está Prestando atención Así no le va a entender Melvin Vallecillo Tampoco Nelson Aún no le entiendo Profe Aún no le entiendo Profe Excusas Excusas Vamos a ver Reinaldo Hipoclorito Muy bien Excelente Hipoclorito ¿Qué es lo que usted Debe de hacer? Fijarse en el Oxianión Vanegas me dijo Profe Claudia El Oxianión es el Hipoclorito Muy bien Ese es el primer paso Y luego lo demás Es sumamente sencillo Permítanme que quiero Colocar acá El El puntero Para irles explicando Aquí Entonces Primero identificamos El Oxianión Este es el Hipoclorito Y este es el oro El oro tiene dos Valencias Eso es algo que también Deben de saberlo El oro tiene Valencia 1 Y Valencia 3 En este punto ¿Cuál es la que está Utilizando? Valencia 1 ¿Verdad? Está utilizando La menor Nombramos de Derecha a izquierda Nombramos primero El Oxianión Es el hipoclorito Y en tradicional Vamos a nombrar La terminación Dependiendo La valencia Del elemento Metal Que se use Si es oro Y tiene dos valencias Y está utilizando La menor Ya sabemos que vamos A agregar la terminación Osa Sería hipoclorito Auroso Después Después las preguntas Por favor Vamos ahora con La estóxica El stock El stock es lo mismo Miren Nombramos el anión Hipoclorito Agregamos El elemento metal Que sería oro Y escribimos al final La valencia En números romanos Entonces tenemos El hipoclorito Auroso En tradicional Hipoclorito De oro En stock Nombramos De derecha A izquierda Identificando Las valencias Que esté utilizando El elemento metal E identificamos Primero Cuál es el oxianión Dígame La que me mencionó Ahí que tenía Una pregunta Es que Yo creo que Vamos a venir De esa tarde En el examen Y cuando vamos A tener que saber Que el nombre En nomenclatura Tradicional Lo de stock Y en la cosa No Ahí se le va a decir Ok Yo le voy a colocar Nombre en tradicional Nombre en stock O identifique De la que esté correcta Entonces como usted Ya va a saber Va a poder identificar Cuál de las dos nomenclaturas Está correcta Vamos a hacernos otra Tenemos este El plomo Y este El CO3 Vamos a preguntarle De nuevo A Gustavo ¿Cómo se llamaría Ese oxianión? El CO3 A Gustavo A la una A la dos Perdón Es que el audio Me había trabado Y no escuché Nombre Lo escuché A CO3 Estamos ¿Cuál será Este compuesto? El CO3 Miren el puntero ¿Verdad hijos? Sí Quiero saber ¿Cuál es el nombre De ese oxianión? Creo que Creo que Me he incluido Profesor A ver el puntero Espérenme Me voy a tirar Por un momento Tiene que Tiene que solucionar Esos problemas Por favor Vamos a ver ahí Eduard Guillén Si me dice ¿Cuál es ese oxianión? Eduard A la una A la dos A las tres Vamos a ver Gabriel ¿Cómo se llama Ese oxianión Gabriel? La una A la dos A las tres Vamos con Héctor ¿Cómo se llama Ese oxianión? Isaac ¿Cómo se llama Ese anión? Profe Ya regresé Ajá Dígame ¿Cómo se llama? Bueno El El compuesto Es plomo Ajá El oxianión ¿Cómo se llama? Es Vamos a ver Jaime Jason Josué Lorenzo Melvin Melvin Emil Obelio ¿Cómo se llama Ese compuesto? Carbonato Muy bien ¿Quién contestó? Yo Josué David Josué David Ajá Muy bien Ochoa Es el carbonato Miren Y el carbonato ¿Cuál es la valencia que tiene? ¿Qué valencia tiene el carbonato? Dos ¿Verdad? ¿Y ese dos para dónde va a pasar Moroni? Este va a pasar al 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 lado Vamos a ver Wendy ¿Hacia dónde va a pasar ese dos? A dónde va a pasar ese dos Wendy Vamos a ver Mavis ¿Hacia dónde va a pasar ese dos? Vamos a ver Daniela ¿Hacia dónde va a pasar ese dos? Milagro ¿Hacia dónde va a pasar ese dos? El carbón Muy bien ¿Hacia dónde? Hacia el carbón No dijeron por ahí No Va a pasar hacia el plomo ¿Verdad? ¿Sí? Ese dos va a pasar hacia el plomo Miren hijos Ese dos Yo no lo puedo colocar arriba por el por el programa por PowerPoint que no tiene exponenciales Entonces ese dos ese dos de esta valencia del carbonato va a pasar hacia acá ¿Y qué compuera y qué valencia está utilizando el plomo ahí? Vamos a ver ¿Qué valencia? Cuatro Cuatro ¿Verdad? Muy bien Entonces ese cuatro va a pasar hacia acá ¿Pero qué va a pasar? Se va a simplificar y a este dos le vamos a sacar la mitad y al cuatro también le vamos a sacar la mitad Entonces la mitad de dos es uno y la mitad de cuatro dos es dos Entonces usted siempre que vea el carbonato y no vea aquí su índice significa que se simplificó no me vaya a decir de que el plomo está utilizando valencia dos cuando lo ve en un ejercicio ¿Verdad? No 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 Porque el carbonato tiene una valencia de menos dos Entonces vamos a colocarle el nombre ¿Cómo creen ustedes que se va a llamar? Vamos a ver ahí Carlos Banegas En tradicional En tradicional Nombramos de derecha a izquierda ¿Cómo se va a llamar? Carbonato Muy bien A raíz del nombre del elemento metal Recuerden que en tradicional se utiliza eso Si es plomo La raíz del plomo es Plumo Ajá Y luego identificamos la valencia que se está utilizando está utilizando la valencia cuatro y él tiene dos valencias dos y cuatro por lo tanto ¿Cómo va a ser el nombre? Carbonato plumoroso tal vez Casi Casi Piénse está utilizando la valencia mayor ¿Puedo responder? Sí Carbonato plúmbico Muy bien Muy bien Carbonato plúmbico Miren Tenemos aquí el carbonato y el plomo que está utilizando su valencia cuatro Aquí se simplificó por eso es que esta es la fórmula correcta ¿Cómo se va a llamar en la nomenclatura stock? Carbonato de plomo y escribimos entre paréntesis su la valencia que está utilizando el metal no el oxianión porque ese tiene una valencia vamos a ver este tenemos cobre uno y tenemos este oxianión vamos a preguntarle nuevamente a Leslie Leslie ¿Cómo se llama ese oxianión? Estoy señalando ahí con el puntero Leslie a la una Leslie a la dos Leslie a las tres De los que no han correspondido vamos a ver ahí quién me dice cuál es el oxianión ese Clorito ¿Quién respondió? Milagro ¿Milagro? Sí Muy bien Clorito dicen ahí ¿Qué opinan los demás? Está correcto Muy bien ¿Verdad? Muy bien ese es el Clorito y ahora identificamos el no metal ¿Qué no metal estamos utilizando ahí? ¿Qué metal perdón no metal ¿Qué metal estamos utilizando aquí? Cobre Muy bien estamos utilizando cobre ¿Verdad? Y el cobre tiene una valencia uno miren esa valencia pasa para acá recuerden que este dos es un subíndice y bueno el el clorito tiene valencia de menos uno el menos uno pasa para acá el uno del cobre para acá y como es uno no se escribe vamos a ver ahí Lorenzo ¿Cuál sería el nombre de ese compuesto? En tradicional Lorenzo a la una Lorenzo a la dos Lorenzo a las tres ¿De quién? ¿De quién? No contestó mencione ahí cuál es el nombre Cobroso ¿Cómo dice? Cobroso Cobroso ¿Qué hemos dicho de las raíces de algunos elementos químicos incluido el cobre? ¿Qué hemos dicho? Perdón Cobroso Ajá muy bien ¿Verdad? Porque como lo está utilizando la valencia menor será Cobroso Identificamos primero el oxianión ¿Cómo se llama ese oxianión? Clorito Entonces no, no es hipoclorito El hipoclorito no lleva este dos Aquí es clorito Entonces sería clorito cuproso ¿Verdad? y en nomenclatura stock sería clorito de cobre con valencia 1 Vamos a ver vamos a hacernos este siguiente para pasar a las sales a la idea que es mucho más fácil Tenemos hierro con valencia 2 y tenemos este SO3 de los que no han contestado que tienen aquí X en participación ¿Cuál será ese oxianión? Será sulfito sulfato Muy bien es el sulfito ¿Verdad? ¿Quién contestó? María José Muy bien María José Aquí está es el sulfito y entonces cruzamos las valencias María José ¿Cómo me va a quedar la fórmula? Vamos María José usted puede Dígame ¿Cómo me va a quedar la fórmula? ¿Quién va a ir primero? ¿El metal o el oxianión? El metal Muy bien Coloco primero el metal y luego coloco el Muy bien y la valencia del oxianión recuerden que las valencias se cruzan entonces si el oxianión tiene valencia 2 el sulfito va a pasar para este lado Muy bien y si estamos hablando de la valencia del en este caso la valencia del hierro me dice que también tiene una valencia de de 2 ¿Verdad? entonces va a pasar hacia acá hacia afuera siempre siempre recuerden que ese 2 es afuera de los paréntesis miren ahí lo tenemos muy bien ¿Y qué va a pasar ahí María José? ¿Qué va a pasar ahí María José? de los que no han contestado ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar? ¿Se van? Se van a 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 muy bien se van entonces miren se van los quitamos entonces cuando nosotros utilizamos paréntesis chicos es cuando hay más de uno de un átomo en el en el en el oxianión y en el elemento metal para separarlos pero si no simplemente se quitan ¿verdad? esa es la manera correcta muy bien vamos a ver de los que no han participado ¿Cómo sería María este compuesto? nombramos de derecha a izquierda ¿Cómo sería el nombre? nombramos de derecha a izquierda identificamos primero el oxianión ¿Cómo se llamaría? ¿el hierro está utilizando ahí la valencia mayor o la valencia menor? en su este sulfito sulfito ajá muy bien sulfito sulfito férrico férrico muy bien me dicen férrico ahí recuerden el hierro tiene dos valencias valencia 2 y valencia 3 ¿cuál está utilizando ahí? 2 en valencia 2 entonces la valencia menor por lo tanto ¿qué terminación tendría? ferroso muy bien ferroso ¿cómo sería en stock? sulfito el sulfito de hierro hierro 2 2 miren así de facilito entonces miren es así de fácil ahí es ferroso se me fue esa plequita miren así de facilito ¿qué es lo que ustedes deben de saber chicos? deben de tener su identificada la valencia deben de tener esas reglas deben de tener los los oxianiones al momento de nombrar para que ustedes puedan hacerlo de manera correcta y que no tengan problemas les voy a dar 5 minutos terminen esos ejercicios que están ahí y vamos a pasar luego a las sales aloides otro tipo de sal que yo sé que este se les va a hacer muy 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 fácil entonces bueno vamos a comenzar con lo que son las sales aloideas las sales aloideas la diferencia entre las sales oxisales es que aquí no tenemos oxígeno son sales binarias porque solamente tenemos el metal y tenemos el no metal ¿sí? igualmente vamos a utilizar dos tipos de nomenclatura una de ellas que es la tradicional y otra que es la stock vamos entonces a nombrar tenemos por ejemplo aquí el este elemento que es ¿qué elemento? el potasio ¿verdad? y tenemos aquí el cloro vamos a hacer la fórmula ¿cómo nos va a quedar? bueno nos tenemos que fijar en las valencias generalmente chicos como estas sales aloideas se les llama sales hidrácidas van a trabajar con los mismos no metales que trabajamos en los hidrácidos y tienen las mismas valencias por ejemplo el cloro va a trabajar con valencia menos uno miren el bromo el yodo van a trabajar con valencia menos uno y en el caso del azufre y el selenio trabajarían y el telurio trabajan con valencia menos dos entonces cruzamos estas valencias ¿qué vamos a escribir primero? ¿el metal o el no metal? primero escribimos el el metal ¿verdad? muy bien y lo vamos a nombrar en nomenclatura tradicional vamos a seguir nombrándolos de acuerdo a las valencias si en el caso por ejemplo de este elemento que es el potasio y pertenece al grupo de los alcalinos ese grupo únicamente tiene una sola valencia entonces el nombre va a quedar igual no se va a cambiar entonces vamos a hacernos los dos ejemplos vamos a agregar la terminación en el caso de lo que son las sales aloideas terminación uro en tradicional porque como vienen de los hidrácidos los hidrácidos eran por ejemplo si teníamos hidrógeno con cloro cloruro de hidrógeno ¿verdad? bueno ahora va a ser lo mismo lo único que vamos a nombrar el metal que esté presente entonces por ejemplo en este caso va a ser nombramos de derecha a izquierda la raíz del elemento como es cloro es clor agregamos la terminación uro que identifica las sales aloideas de potasio ¿vienen? y en el caso de las stock hacemos exactamente lo mismo exactamente lo mismo lo único que aquí vamos a identificar la valencia que esté utilizando por ejemplo sería cloruro miren de potasio ¿con valencia qué? 1 con valencia 1 exactamente miren facilísimo facilísimo vamos a hacernos esta que es distinta con la con la valencia que son distintas entonces el nombre tradicional es lo mismo que que el stock solo que en el stock se agregan las valencias exacto 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 es el mismo recuerde que también en las sales viene siendo el mismo lo único que en las sales oxizales que acabamos de ver lo único es que le agregamos la valencia en el stock ¿verdad? y en la tradicional identificamos la valencia para agregarle la terminación que este utiliza tenemos aquí miren el yodo y tenemos el hierro yodo y hierro ¿quién va a ir primero al momento de la formulación? tenemos yodo y hierro ¿quién va a ir primero? yodo y hierro ¿quién va a ir primero? va a ir primero el hierro ¿verdad? miren y luego va a ir el yodo ajá ¿pero qué va a pasar aquí? hay que cruzar la valencia no se olviden para dar una fórmula correcta el 2 del hierro ¿hacia dónde va a pasar? ¿dónde va a pasar? a la derecha ¿no? para el yodo muy bien va a pasar miren para el yodo y la valencia del yodo que es 1 pues va a pasar para el hierro pero como es 1 no se escribe vamos entonces a darle el nombre vamos ¿cuál sería el nombre? yodito no no sería yodito recuerden de que aquí ya no va hito solamente era en las sales oxisales aquí colocamos la raíz del nombre ¿sí? yodo entonces esa es la raíz ajá ¿y qué terminación le vamos a agregar? puro yoduro y el hierro está utilizando la valencia menor pero estamos en tradicional todavía entonces sería copiamos la raíz identificamos las valencias ¿la valencia mayor o la valencia menor está utilizando ahí? valencia mayor mayor ¿no? el hierro tiene dos valencias dos y tres ¿cuál está utilizando ahí? menor menor ¿verdad? por lo tanto entonces va a ser yoduro contaminación os miren yoduro ferroza ahí tenemos yoduro ferroza yoduro ferroza ahora bien ya una vez lo tengamos vamos a hacerle stop ¿cómo sería en stop? yoduro ferroza no recuerden yoduro de hierro yoduro de hierro yoduro de hierro con valencia 2 muy bien yoduro de hierro con valencia 2 profe Claudia ¿y cómo voy a identificar cuando es una salaloidea de lo demás? sencillito cuando usted tenga una salaloidea va a tener un metal con un no metal un metal con un no metal y cuando profe voy a tener una salaloidea oxisal cuando usted tenga un oxianión y tenga un metal oxianión y metal muy bien ahora vamos a ver cómo vamos a hacer si ahora nos dan el nombre y nosotros tenemos que buscar la fórmula ¿qué vamos a hacer? sencillo dice cloruro ¿qué elementos se están refiriendo con cloruro? cloro cloro y dice auroso ¿qué elementos se están refiriendo? oro oro ¿verdad? muy bien lo vamos a escribir así miren y oro ¿quién va a ir primero? ¿el metal o el no metal? metal el metal ¿verdad? entonces primero escribimos miren el metal tienen que estudiar bastante para este examen chicos primero el metal y luego el no metal dice cloruro auroso ¿qué valencia va a utilizar el cloro en las sales aloideas y en los hidrácidos? valencia de menos uno tiene una valencia fija para esos compuestos que es de menos uno y el oro ¿qué valencia va a utilizar acá? si dice auroso uno uno entonces como es uno y uno no se escribe entonces aquí quedaría miren mi compuesto cloruro auroso vamos a hacernos otro vamos a hacernos uno que se mire bueno vamos a hacernos este el selenuro 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 también se escribe selenuro de plomo cuatro selenuro de plomo cuatro muy bien el selenio ¿cuál es el símbolo del selenio? símbolo del selenio tararararán tarararán tarararán tan tan tiene que ver con su tabla periódica muy bien plomo dice después ¿cuál es el símbolo? pepe muy bien ahí tenemos miren me dicen que se unen estos dos ¿quién va a ir primero? ¿el selenio o el plomo? el plomo el plomo usted lo puede hacer de una sola vez lo único que yo lo que me gusta es que identifiquen primero los elementos y luego los arreglen ahora bien el selenuro en el caso de las oxisales ¿con cuál valencia va a trabajar? ¿valencia? dos ¿verdad? y cuando dice de plomo cuatro que valencia o dijera por ejemplo plúmbico selenuro plúmbico ¿qué valencia están utilizando ahí? la mayor ¿verdad? sería cuatro miren ¿qué va a pasar aquí jóvenes? ¿qué va a pasar ahí? si tengo dos y tengo cuatro se va a simplificar se va a simplificar miren entonces la mitad de dos es uno y la mitad de cuatro es dos esa sería la fórmula correcta esa sería la fórmula correcta miren ahí tenemos nos dice ahora vamos a hacernos este siguiente dice bromuro de calcio ¿quién va a ir primero? bromuro de calcio ¿quién va primero? el calcio muy bien va primero el calcio y luego va el el bromo el bromo ¿cuál es la valencia que utiliza el bromo en el caso de las sales aloideas? y los hidrácidos también ¿qué es la misma valencia? dos dos no el bromo el yodo el cloro trabajan con valencia de menos uno bromo yodo cloro trabajan con valencia de menos uno el selenio y el azufre trabajan con valencia de menos dos entonces ¿cuál sería la valencia ahí del del bromo? uno ¿verdad? y este calcio el calcio ¿cuál es su única valencia? ¿cuál es su única valencia? dos dos exacto entonces ese dos yo cruzo la valencia para valencia uno el bromo va para el calcio como es uno no se escribe y la del calcio pasa para el bromo ¿verdad? no sé si hay alguien que no le entienda estos son ya los últimos temas ante el parcial y de esta manera van a hacer todos los demás ¿quiénes estos cinco minutos jóvenes para copiar? déjenme colocarles solamente veo a Christopher Hans que tiene su cámara encendida los demás yo no les veo cámara encendida los demás yo no les veo cámara encendida ya hemos hablado de eso les repito si usted puede comenzar a estudiar ya de ciencias naturales esta es la última tarea que la vamos a terminar aquí en clase con ustedes la podemos la vamos a poder terminar va a haber un cine esta semana así que todos a colaborar ¿verdad? vamos a tener un cine el día miércoles quien no entra al cine pues tiene que entrar a clase si no entra al cine tiene que estar en clase va a ser el miércoles a partir de las 10.45 ¿cuánto cuesta el boleto? 25 lempiras en adelante va a ser la aportación es una actividad que se va a hacer para Haití para ayudar a Haití que se va a hacer la aportación Para que no sepa la alumna de que yo fui la que voy a compartir esta historia, porque es una cuestión privada, pero me preocupa porque Mavis no participa en la clase y hace 13 minutos estamos viendo uno de los temas complicados del parcial y Mavis está compartiendo fotografías en su Facebook. Entonces, bueno, verdad, es importante avisarle a los papás porque la alumna no participa en clase porque está obviamente enfocada en otras cosas. Entonces, si me ayuda, por favor, ahí. Gracias. Dígame, Moroni. Moroni. No, 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 profe, solo que aparte de que es verdad que usted dijo que era para este mismo problema, pero ¿en dónde debemos que pagar el boleto? Tienen que pagar el boleto en Tigo Money. Las indicaciones están ahí en la plataforma del colegio. ¿A qué número es que deben de hacer el envío? No, es virtual. Es virtual. Es virtual. Tienen que. ¿Quién es su profesor guía? El profesor. El profesor Hélder. Ah, bueno, entonces al profe, al profe, al profe Hélder, usted le va a enviar, escuchen bien, le van a enviar el, la captura de pantalla, la imagen del pago hecho, depositado, y a la hora de depositar ese dinero, deben de decirles el nombre, el nombre de ustedes, porque con ese nombre es que se les va a dar acceso y se va a verificar. Entonces, si usted entra con otro nombre, pues no se le va a dar acceso, ¿verdad? Entonces, vayan haciéndolo para, uno para apoyar y otra para, para que también ustedes se puedan relajar un momento. Entonces, yo siento que está, está bonita la actividad. Esa, esa captura se la envían a su profesor antes del día miércoles. Van a dar hasta el, hasta el, hasta el, hasta el martes sería ustedes. Hasta el martes a las seis de la tarde. Porque esto es el miércoles ya. Sí, no me puse a pensar en eso, pero sí, tienen que hacerlo ya. Pero entonces, tenemos que ir hoy a pagar. No, lo pueden hacer en una pulpería. Lo pueden hacer en alguna pulpería. Yo no manejo mucho lo de Tivo Monique, pero sí se hace en la pulpería. Está fácil acceso. Yo no sé ni cómo se hace eso, profe. Sí, pregúntenle a sus papás. Solamente se, se paga en la pulpería como una transferencia. Lo único que una transferencia a nivel, a un nivel bastante accesible, pues no tienen que ir a un banco ni nada de eso. Oh, yeah, yeah, yeah. Bueno, chicos, nos vamos a quedar acá. Estas dos páginas están en la, en la, en la planificación para que usted vaya avanzando. El viernes se va a entregar. Dígame, Samantha. Y de un solo qué película van a presentar. Ah, yo creo que a ustedes, no, no le voy a, no, sí le voy a decir. A ustedes le van a presentar Cruella. ¿En serio, profe? Ey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Hans? ¿Qué pasó, Hans? Que ya vio la película, eh, profe. No, hombre, sean serios. Bueno, esa es la que escogieron para ustedes. Adiós, profe. Bueno, nos vemos, chicos. Ya casi vamos terminando. Ey, pilas, pilas, pilas. Estudien. Si usted se pone a estudiar eso un día antes o en la mañana, lo va a agarrar Cristo confesado. Así que, por favor, póngase a estudiar deseado. Nos vemos. Ya saben que no perdonen el examen. Nos vemos, chicos. Pónganse las pilas. Bye. A profe, otra cosa. Bye.